Un joven con problemas para hablar se ha convertido en la voz líder de un mariachi estudiantil en Texas. Bueno, a pesar de que sufre de fuertes impedimentos del lenguaje, la magia de la música lo hace cantar como un ángel. Por eso su profesor lo convirtió en la voz líder de su conjunto de mariachi, conquistando corazones con su talento. Vamos a escucharlo un poquitito. Bueno, este grupo se prepara para participar en la competencia estatal estudiantil de mariachi y esperan ganar gracias al talento de este chico. Así que buena suerte para todos estos talentosos músicos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.